Piden en Yucatán respeto por personas con discapacidad. Suspendieron audiencia de niñas quemadas en Guatemala por retraso en traslados. Anunció ONU a los nueve candidatos para director de la UNESCO. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y les presento la siguiente información. Con el llamado a reconocer la capacidad jurídica y autonomía de las personas con discapacidad, el viernes 24 de marzo se impartirá en Yucatán la conferencia Juicio de Interdicción a la luz del nuevo paradigma de inclusión social de las personas con discapacidad dentro del marco del trigésimo aniversario de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental. El ombudsman José Enrique Goff precisó que la CODEI y la sociedad civil organizada pugna por el reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad para que puedan hacer uso de sus bienes sin riesgo a ser despojados. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presentó varias recomendaciones a la Secretaría de Salud por el caso de violación del derecho a la legalidad y a la protección de la salud de personas con discapacidad mental y psicosocial por omisiones en torno a la atención de un grupo de personas con padecimientos mentales. El ombudsman hizo extensiva la queja a todos los municipios del estado, pues afirmó que la mayoría no cuenta con dicha atención, la cual es obligatoria de acuerdo a la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco, que entró en vigor en febrero de 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras manifestó que sus puertas están abiertas y disponibles para darle acompañamiento a cualquier persona que presente impugnaciones sobre las elecciones primarias y que requiera un apoyo complementario de la institución. Esto lo dijo el subtitular, Roberto Herrera Cáceres. El defensor del pueblo explicó que si bien existe una unidad del Ministerio Público que se encarga de los delitos electorales, eso no excluye que el ente estatal que dirige esté pendiente de las denuncias que puedan presentarse. La crisis de refugiados en Sudán del Sur se ha convertido en la de más rápido crecimiento a nivel mundial y Uganda y otros países vecinos necesitan ayuda urgente para asistir a los sursudaneses que llegan. Esto lo advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados. A causa de la violencia, el conflicto y la hambruna, 1.6 millones de personas han sido desplazadas desde Sudán del Sur a zonas aledañas. Para el ACNUR, el número es alarmante y representa una carga imposible para una región que es significativamente pobre y que no cuenta con recursos suficientes para afrontar esta situación. El juzgado cuarto de instancia penal de Guatemala suspendió este viernes la audiencia de primeras declaraciones de los implicados en el caso de las 40 niñas que murieron quemadas en la casa hogar Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. La primera audiencia en la que los tres procesados por este hecho declararían estaba programada a primera hora de la mañana. Sin embargo, el organismo judicial informó que tras problemas en el traslado de los detenidos se pospuso una nueva fecha y se espera que la audiencia preliminar se retome el próximo 10 de abril. El presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, Michael Forbes, anunció oficialmente los nueve candidatos que optan por ocupar el cargo de director general de la UNESCO cuando concluya el mandato de Irina Bokova. Los candidatos incluyen nacionales de Azerbaiyán, Vietnam, Egipto, Cátar, China, Irak, Líbano, Francia y Guatemala. En su reunión de abril, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO entrevistará a los nueve candidatos y después informará a la conferencia general sobre el candidato propuesto. Concluimos por esta emisión y le esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta pronto. ¡Gracias!